Bien amigos, ya Australia puso a sudar a Estados Unidos en baloncesto para hablarnos de esto y otras cosas más. Juan Carlos del Choco Santana se encuentra con nosotros acá en el estudio. Buenas noches Juan Carlos, todo bien. Pero mira, mira, la gota gorda fue que sudó el equipo de los Estados Unidos, que es considerado como un equipo para no perder en esto de los Juegos Olímpicos. Vamos a ver el cuadro, el resultado final, cuando nuestro señor director lo considera esta, muchas gracias, se ganaron 94 por 88, de esta manera extienden a 48 sus rachas de victorias consecutivas. Este es Héctor García, el boxeador dominicano que hoy estuvo participando en los Juegos de Río, lamentablemente quedó eliminado y así se esfuma esa posibilidad de medalla en boxeo, por lo menos con él. Todavía tenemos otro turno de Alex Rodríguez, hoy como emergente en Fenway Park. El público entre abucheos y algunos aplausos, también hubo pancartas recordando un episodio negativo de una pelea con el ex capitán del equipo, Jason Baritek. El hombre falló con un elevado al Jardín Central, mañana estará en la alineación. De todas maneras, los Yankees esta noche fueron mejor que los Medias Rocas de Boston, ganando el partido nueve carreras por cuatro, con un cuadrangular, el primero para Gary Sánchez en su joven y prometedora carrera de Grandes Ligas. Ahí está precisamente, Yanuel, atención porque Sánchez está conectando profundo por el Jardín Central y no alcanzó. El cuadrangular de Gary Sánchez, su primero, el primer cuadrangular en su carrera de Grandes Ligas, otro que se fue para la calle, fue Robinson Cano, un partido que se está llevando a cabo en estos momentos. Aquí vemos la conferencia de prensa de Prince Fielder, anunciando que ya no será un jugador más con el equipo de Texas, sin embargo no se retira, el hombre cobrará sus millones de dólares. Uno que fue colocado en lista de lesionados, el dominicano José Bautista, 15 días, tiene problemas, un esguince en su rodilla izquierda. Y otro que fue dado de baja es el caso de Carlos Gómez, lamentablemente con el conjunto de los Astros de Houston, colocado en asignación y ver cuál equipo puede interesarse en sus servicios. Tienen estatuas en Boca Chica, en el municipio de Boca Chica, gracias a la alcaldía, Andrés Pérez Tomas, que fue el primer jugador oriundo de Boca Chica en llegar a las Grandes Ligas, y también Pablo Zuna, quien se convirtió en el primer jugador en ganar una serie mundial. Yo creo que es una gran iniciativa de la alcaldía. Estatuas para personas que sean ejemplos. Así es. En este caso deportistas, para que las futuras generaciones vean en ellos un ejemplo a seguir. Un modelo a seguir, además de esfuerzo, de perseverancia, de responsabilidad y de tú. Sobre todo. Así es. Buenas noches. Igual para ti, Juan Carlos. Nosotros continuamos con otras informaciones. Les contamos que los ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, y el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Omar Ramírez, encabezaron la apertura del primer diplomado Introducción a la Diplomacia Climática. Esta iniciativa persigue la capacitación técnica del personal diplomático dominicano y de funcionarios de diversas entidades para las negociaciones sobre el cambio climático a nivel mundial. Y en de inmediato pasamos a nuestro bloque de denuncias con nuestra compañera Alicia Torres. Una mujer denunció que es víctima de violencia física y emocional por parte de su expareja y padre de sus hijos, a quien identificó como Reyes Opel Vermont, conocido como Frank Hull. Está desaparecido el joven Oriocar Lorenzo Santana del sector San Luis. Si usted lo ha visto, favor comunicarse al teléfono 829-510-7805. Este señor que está en pantalla también está desaparecido. Sus familiares agradecerán cualquier información sobre su paradero al teléfono 809-860-3807. También está desaparecido el señor Miguel Ángel Pichardo Tavares. Si usted lo ve, por favor comunicarse con sus familiares a los teléfonos 809-388-1712 o al 809-915-03-32. Alicia Torres, Noticias Telemicro. Violeta Ramírez está lista para traernos la información del arte y el espectáculo. Buenas noches, Violeta. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Iniciamos con nuestra compatriota Celina Storibio, que en Nueva York estará honrando a la mujer dominicana. Esta y otras informaciones a continuación. Este domingo 14 de agosto, la actriz, productora y personalidad dominicana Celina Storibio estará desfilando a lo largo de la Sexta Avenida junto a más de 100 jóvenes de origen hispano en el desfile dominicano de Nueva York. El acto simbólico y de unidad femenina hará homenaje a las mujeres dominicanas y sus grandes aportes a la Gran Manzana. Las participantes levantarán al aire letreros con afirmaciones poderosas, enfatizando el rol importante de la mujer en la sociedad. El actor Dan Johnson reveló que entre los actores de la saga Rápido y Furioso no todo era perfecto y que en las escenas de peleas realmente le hierve la sangre en contra de algunos de ellos. En su cuenta oficial de Instagram comentó que algunos se han comportado como hombres hechos y derechos, pero otros no, y les tildó de cobardes. Agregó que sus compañeras de reparto han estado en todo momento increíbles y las quiere mucho. Kanye West se sintió verdaderamente decepcionado de su cuñada más joven cuando se enteró que Kylie Jenner había firmado con la marca Puma para hacer su imagen publicitaria. El rapero le había dado su primera oportunidad como imagen de su línea de ropa deportiva, competencia directa de Puma. Las cámaras del reality show Keeping Up with the Kardashians captaron la reacción de West durante el viaje a Cuba. Y bien, hasta aquí los espectáculos. Soy Violeta Ramírez. Les deseo que tengan feliz resto de la noche. Igual para ti, Violeta. Rápidamente revisamos nuestra pregunta del día de hoy. ¿Y considera usted? Vamos a ver, allí está. ¿Cree usted que deben revelarse los nombres de los legisladores vinculados al caso de los supertucanos? 99.9% de ustedes opinó que sí. Parte de ellos es Jelencita Ramírez. Dice, si deberían de decirlo así, el país sabría quiénes son. Surprises, dice, claro, no solo dar los nombres de los legisladores, ladrones, sino someterlos a la justicia sin impunidad. José Luis Almanzar dice, deben hacerlo y agarrarlo y condenarlos a una prisión sin derecho a fianza para que la ley sea para todos y así el pueblo vea en este país los funcionarios. Solo son para acabar con el pueblo. Eso da pena y vergüenza. Denle el peor castigo a esos malhechores que den el ejemplo. A ustedes agradecidos infinitamente por su participación, por acompañarnos durante toda esta hora, por permitirnos entrar cada día y cada noche a sus hogares. De esta manera ponemos punto final. Que tengan todos muy buenas noches, dulces sueños y que descansen.